Éxito El hecho de quererte tanto me volvió celoso Llevándome a decirte cosas provocando heridas Y quise pedirte perdón el cual no concediste Y hoy creo no poder vivir si se me va la dicha Esa dicha tan linda y bendita que sentí contigo Ya no vuelvo a sentirla en mi vida, no será lo mismo Si no tengo tus manos, tu pelo, tu cuerpo, tu risa Si no puedo tenerte a mi lado se me va la vida Y si todo tiene que acabar por favor te suplico No me saques de tu corazón porque yo haré lo mismo Y si acaso no tengo en tu pecho un poco de cariño Nunca olvides que siempre te amé y que yo jamás te olvido Nunca olvides que siempre te amé y que yo jamás te olvido Sé muy bien que tú sabes lo mal que me siento por dentro Aunque el caso no he de mencionar solo tú y yo sabemos Yo no veo cual vuelve a motivo para que peleemos Y de mi te quieras alejar por favor no hay derecho Esa dicha tan linda y bendita que sentí contigo Ya no vuelvo a sentirla en mi vida, no será lo mismo Si no tengo tus manos, tu pelo, tu cuerpo, tu risa Si no puedo tenerte a mi lado se me va la vida Y si todo tiene que acabar por favor te suplico No me saques de tu corazón porque yo haré lo mismo Y si acaso no tengo en tu pecho un poco de cariño Nunca olvides que siempre te amé y que yo jamás te olvido Nunca olvides que siempre te amé y que yo jamás te olvido